En mi parte económica está muy difícil, porque yo voy a un colegio y a veces no vendo nada. Y para mí es muy triste tener que pedir al pueblo que me distingue a mí. Aquí en San Gil, yo soy de Mogote, Santander, de la vereda calichana, pero soy criado acá. Y ahorita tengo una situación difícil, no me he podido mandar a operar de la hernia, de las dos vistas, que yo soy desplazado hace 14 años. Me veo en la obligación, me he desesperado, porque no tengo cómo arreglar la máquina, y a veces no soy capaz, duro 3, 4 días, y no soy capaz, y la vista ya no me sirve. Yo me veo caído en un andén, pero me toca, porque ya, ¿qué más? Ahorita el 29 de diciembre cumplo 74 años, pero no tengo quien me ayude, después de Dios. Por eso me atreví a venir al canal de televisión, para que a ver quién me puede ayudar para yo poderme operar, porque no tengo cómo pagar el arriendo para mi dieta y para mi alimentación. A mí me da pena. Esta es la petición que realiza Ángel Miguel Rueda Gutiérrez, un adulto mayor que se dedica a la venta de algodón de azúcar en toda la región, pero desafortunadamente una afectación en uno de sus ojos le ha venido generando dificultades en su diario vivir. Yo hago los algodoncitos bregando con esa máquina, pero estoy viviendo en una parte donde me humillan de todo, y esa señora es muy grosera conmigo. Si hay una persona quien de pronto me colabore por allá ayudándome a buscar una piecita, que no me cobren muy duro, porque yo pido el favor de que me dejen pagar en dos o en tres contados, así no me quede para tomarme un tinto, pero nadie me tiene que señalar a mí por malo. Yo primeramente el arriendo, dichoso el que no tiene, el que tiene una teja. Ya me hicieron la nitroscopia para la próstata, pero ahorita la situación es por la hernia y por las dos vistas, que yo por la vista izquierda no veo, y ahora es catarata y yo me he caído para andar, me toca que bajarme a la calle porque me he caído por el andén, entonces me da pena y me veo en la obligación de tener que molestar al pueblo, pero el pueblo a mí me distingue y saben quién soy yo. Los interesados en ayudar a este adulto mayor pueden comunicarse con él al número de celular 310-649-8207.